Música Bueno damas y caballeros, es un gusto estar trabajando con todos ustedes en esta noche tan especial Hoy en el barrio de Chimalpa La gente de San Antonio, Acuapanaba, Las Galitas, La Bella Sonido Re 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 rey latino Damas y caballeros, bueno seguimos en esta noche saludando en especial Pero para saludar a la señora María del Carmen Que nos hizo el honor de invitarnos para estar con todos ustedes Para estar trabajando hoy en el barrio de Chimalpa En compañía de sus papás, que nos acompaña la gente de Cuiclapito Tlaxcala Hoy con la familia Cuatepitzis Damas y caballeros, nosotros seguimos avanzando Pero damas y caballeros, este tema se lo vamos a dedicar en especial Para los hermanos Cuatepitzis Quedeno, solicitaron este tema en especial para ellos Y para mi secretaria, Mari Cuatianguis, que no vino por falta de calcetines Vamos a bailar el lice que se llama, el tema, el pinche tema que se llama Maldito Vicio Vamos a agarrar pareja Esa noche para la madrina de Maldito Vicio La guapísima Elizabeth Y para el vino Cuatepitzis Venga el sabor ¿Cómo dice? Miraciones viajo por la vida Salgo muy canto y no abordo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste Re, 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 latino La gente pregunta que es el tema de maldito misión Como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueven la cabeza Saben que sin ti estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy sol Siento muy triste, quisiera morir Esta noche para el plus Intentan animarme Saben que te extraño, estoy muriendo de dolor Ese es el cero Maldito vicio No, no Te anejo de mi Re, 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 latino De tus garras ya no pudo salir Dieciocho años Tenías Eso no lleva el famoso chon Sin ti me muero El papá del novio Me muero de dolor Hoy nos acompaña Para su carnal amado Toda la familia Cuatepinzi Para los que ganaron en el béisbol Para el teyo Venga con sabor a este ritmo Ya nos acompaña Chango León El bailarín del grupo X Grupo X Grupo X ¡Rico el show! Sin aspiraciones viajo por la vida Salgo muy temprano a bordo mi camión Estamos grabando el disco número uno Desde que te fuiste Solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta qué es lo que me pasa Como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueve Dedicado para mi secretaria Saben que sin ti La guapísima Piana La gente de San Lucas Me siento muy solo Me siento muy triste Quisiera morir Todos mis amigos Intentan animarme Saben que te extraño Estoy muriendo de dolor Maldito vicio Tienes tú de mí Maldito vicio Tita droga Toda la patina En tu cuenta Pizzi Carras ya no pudo salir Dieciocho años Tenías mi amor Sin ti me muero Me muero de dolor Es el rico de las bandas La patina de pastel María del Carmen Rico de las blaugas Respiraciones Viajo por la vida Salgo muy tanto No abordo mi camión Desde que te fuiste En la casa de Yubi Lo que quiera Dios Ay Dios Pregunta qué es lo que me pasa Como alma en pena Niña mala Niña mala Que te extraño Re que te mala Saben que te extraño Re 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 latino Como prisionero Me siento muy solo Esta noche para el choche Quiera morir Hoy nos acompaña Intentan animarme Saben que te extraño Estoy muriendo de dolor Maldito vicio Dice Tienes tú de mí Maldita droga De tus garras De tus garras ya no pudo salir Dice Dieciocho años Tenías mi amor Sin ti me muero Sin ti me muero Ya llegó el plus Para su gran amor ¿Cómo dice? Tiro Rey latino Solo por mi tonto orgullo Solo por la droga Por mi necedad Era tanta gente La que me decía Que tarde o temprano Acabaría mal Yo no sé si pueda despertar un día Sano ya en mi quicio Yo voy a luchar Por salir del hoyo A ti te lo dedico A ti mi gran amor Por ti voy a luchar Esa noche Maldito vicio Para el ejero Tiene el culo de mí Maldito el sobrino Maldita droga Hoy nos acompaña el sobrino Tus garras ya no pudo salir La gente de San Luis de Orochonco Yo Tenías mi amor Sin ti me muero El papá de los pollinos El rey latino Odiseo Se va Se va Se va Se va Se va Se va